Con mucha alegría saludamos a todos los hermanos y continuamos con el devocional del día de hoy. La serie que estamos viendo lleva por título, Obras mayores que estas, Aras. El verso de oración hoy lo encontramos en el precioso Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 12. Los invitamos a leer este versículo con toda oración y en el espíritu. De verdad, de verdad os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, Señor Jesús. De verdad, de verdad. Hoy declaramos que usted es la verdad. Gracias, Señor, por venir a nosotros como esta verdad. Nosotros también declaramos y sabemos que todo es mentira. El mundo nos miente. El enemigo nos miente. Muchas personas también mienten. Pero usted es la verdad. Y la verdad dice que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Gracias, Señor, por habernos considerado en el tiempo del fin, por habernos amado, por habernos llamado, por habernos escogido entre tanta gente, para que hoy podamos volver nuestro corazón a usted, para hacer las obras que usted también hizo. Creemos, por fe, que ese amor tan grande que hemos recibido, nos permite hacer las obras que usted nos envió a hacer. Le amamos y le adoramos en este día. Gracias por hablarnos una vez más. Amén. Hoy presentamos, debemos hacer las obras del Señor. Ayer vimos que si dejamos todo por causa del Señor, recibiremos una gran recompensa. Recuerdan, si alguien dejó casa, hijo, hija, madre o padre, recibirá cien veces más. Dios ofrece cien veces más. Queridos hermanos, esta es una gran visión. Es la visión que todos nosotros necesitamos siempre tener. Dejar el mundo para ganar a Cristo. Lo que antes en el mundo era lucro para nosotros, era ganancia para nosotros, ahora nosotros, consideramos eso como pérdida por causa de ganar a Cristo. Esa es la visión que hoy todos necesitamos tener. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 57, dice, Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Esto quiere decir que si nos alimentamos de su palabra, entonces viviremos por él. Y en Juan, capítulo 14, verso 19, dice, Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. El asunto aquí es, usted vive, ¿cierto? Pero, ¿por medio de qué vida? ¿Yo vivo mi vida personal a través de la vida de Adán? ¿O vivo mi vida por medio de la vida que es Cristo? Miren, queridos hermanos, el Señor en este versículo está diciendo que habrá un gran cambio. Cuando él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, quiso decir que desde ahora la forma en que vivirían los discípulos sería muy diferente. La manera en que los discípulos comenzarían a vivir la vida sería distinta a como la habían vivido antes. La manera en que los discípulos comenzarían a vivir la vida sería distinta a como la habían vivido antes. Aquel día en que el Señor iba a morir no era el fin, sino que era el comienzo de una nueva realidad. Por eso, el Señor les dice a los discípulos, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios y creer también en mí. Hermanos, el Señor sabía lo que él estaba haciendo. Es por eso que nosotros no abordaremos los capítulos de Juan del 14 al 17 en un aspecto doctrinal. Aunque estos capítulos tienen muchas verdades, pero los abordaremos en el aspecto práctico para nuestro vivir. Porque estas son lecciones que debemos aprender y que mudarán nuestra forma de vivir ahora en el tiempo del fin. En Juan capítulo 14, versos 12 al 14 dicen De cierto, de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, aquí el Señor dice lo siguiente, en verdad, en verdad os digo, ahora hay una verdad que los discípulos necesitaban conocer y también tocar. Quizás dentro del concepto de los discípulos, ellos podían decir, ahora que el Señor nos dice que se va, que Él se va a ir de este mundo, ¿quién continuará con su obra? Ahora, nosotros, que nos quedamos aquí, no estamos calificados para continuar haciendo la obra del Señor. Pero en esa noche, en Juan capítulo 14, el Señor estaba hablando a sus discípulos, una realidad espiritual, y que sus obras en la tierra no iban a detenerse, porque de ahora en adelante, mis obras serán hechas por intermedio de ustedes. Queridos hermanos, ahora podemos ver, que todo lo que sucedía en aquella noche, no fue el final, sino que fue el comienzo, fue el comienzo de algo mucho mayor. Cuando el Señor dijo así, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. Los discípulos no estaban allí para hablar y decir, ahora todo terminó, ya no hay quien haga la obra del Señor, sino que el Señor estaba hablando para los discípulos esa noche. Las obras que yo hago, Él las hará también, es decir, ahora las obras van a comenzar a ser hechas por medio de ustedes. Y esto es lo que necesitamos entender, aquí, como dice la Escritura, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. Porque yo voy para estar junto a mi Padre. Amados hermanos, queridas hermanas, el primer paso es creer en el Señor, es creerle a Dios, es creerle al Señor. ¿Por qué? Porque al creer en el Señor, somos salvos y ganamos la vida de Dios. Y con esa vida podemos comprender todo lo que Dios nos está hablando hoy en el tiempo del fin. Si el Señor en aquella noche les hablaba a los discípulos, que esa noche Él partiría, y que ellos debían continuar con la obra de Dios, Cuanto más hoy nosotros debemos tomar esas palabras en el Espíritu para ser obedientes. Y al igual que los discípulos, queridos hermanos, tenemos que creer, tenemos que creerle a Dios, creerle al Señor y creer a sus palabras. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. ¿Usted cree? Yo creo a las palabras del Señor en el Espíritu. Porque hoy, querido hermano, querida hermana, Dios lo ha dejado a usted, y me ha dejado a mí. ¿Para qué? Para continuar haciendo las obras. Pero por supuesto, si miramos a nosotros mismos, ¿quiénes somos nosotros? Si los discípulos, en aquel momento, ellos se consideraban incapaces de continuar la obra de Dios, como nosotros hoy. Pero debemos creer, porque Dios nos ha dejado su presencia espiritual, nos ha dejado sus palabras, y también nos ha dejado el poder de creer en Él. La palabra de Dios tiene el poder. El que, en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, mayores hará. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este precioso mensaje. Que todos tengan un día lleno de fe, de alegría, y de felicidad, en la presencia de nuestro amado Señor. Y un día también colmado de muchas bendiciones. Amén.